Yo te miro Y mi rabia te toca Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí Hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo a escribir Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra 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 Estoy hecho de guerra Y estoy hecho de guerra ¡Bienvenido! bomba que cayó lo que fecundó la madre que me parió desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú soy la selva que corre descalza en el medio del mar sobrevivo sin balsa soy el caudal que mueve la corriente los batallones que chocan de frente mis rivales que vengan de a dos hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz soy tu derrota tus piernas rotas el clavo en el pie que traspasó la bota soy la estrategia de cualquier combate hoy se gana o se pierde no existe el empate soy las penas de tus alegrías la guerra de noche y la guerra de día no 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 la guerra la mató sin darle un balazo a la guerra le da miedo los abrazos la guerra con camuflaje se viste así nadie ve cuando se pone triste la guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan la guerra es más débil que fuerte no aguanta la vida por eso se esconde en la muerte y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!